del Centro Nacional de Epidemiología del MinSA para conversar sobre las restricciones que estamos teniendo ahora, las nuevas restricciones. Doctor, buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, quisiéramos saber la racionalidad de las nuevas medidas de restricción, por ejemplo, de viajeros, las cuarentenas a los que obligan, y el tema de las playas también, por supuesto, con respecto a la situación actual de la epidemia. A ver, bien, ya sabemos que la epidemia ha sobrepasado el millón de casos confirmados en el país, ya desde cerca a la Navidad hemos sobrepasado esto, el número de fallecidos también se viene incrementando, pero lentamente, y en este momento lo que estamos nosotros vigilando muy de cerca es la posibilidad de que ingresen estas nuevas cepas que tienen mayor capacidad de transmisión, sobre todo lo que se ha detectado en el Reino Unido y que ya prácticamente se encuentra en toda Europa. En ese contexto se ha dictado un decreto supremo en el cual en estos primeros tres días, entre el primero y el tres, se han estado haciendo pruebas antigénicas a las personas que venían desde fuera del país, y se han identificado siete personas que se encuentran todas en la Villa Panamericana. Por otro lado, a partir de hoy día de hoy... Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero es bien importante. A estas personas, a través de las pruebas de antígeno, ¿las han detectado contagiadas del virus o específicamente de la variante del Reino Unido? Por ahora, solamente las hemos encontrado positivas al virus, pero tienen una muestra de ellos de hisopado nasofaringeo que está en poder del Instituto Nacional de Salud para hacer la identificación y ver si una de ellas es portadora de esta nueva variante. Correcto. Y mientras tanto, lo que estamos haciendo a partir del día de hoy, ya las personas cuando lleguen al país, todas, absolutamente todas, de cualquier parte que vengan, están obligadas a hacer una cuarentena por 14 días en sus domicilios, en la Villa Panamericana, o en los lugares con los que nos podamos poner de acuerdo a fin de que se pueda vigilar si es que estas personas puedan estar portando o puedan venir enfermas al país. Correcto. Pero, ¿cómo se hace la vigilancia de esa prescripción? Porque, claro, uno dice, sí, voy a hacer mi cuarentena en el domicilio. ¿Cómo la autoridad sanitaria puede, de alguna manera, vigilar o supervisar que haya cumplimiento de esta medida que, por supuesto, es buena en sí misma? A ver, ahí hay dos aspectos fundamentales. Toda persona que ingresa al país tiene que llenar una declaración jurada que está en la página de inmigraciones, en la cual consigna sus datos personales, número de teléfono, el lugar donde va a llegar finalmente, y los datos para que uno pueda hacerle seguimiento. Y ahí, gracias más bien por la pregunta, porque tenemos una buena cantidad de viajeros que están llegando de fuera del país cuyos datos no están siendo exactos o cuando las tratamos de contactar vía telefónica, no estamos recibiendo la respuesta adecuada. Entonces, es importante que esta declaración jurada cumpla con el tal dato y puedan ellos ser sinceros con esta información, porque es a partir de ahí de donde se va a hacer seguimiento por estos próximos 14 días. O sea, ya tenemos infractores al requerimiento de dar la información para la vigilancia epidemiológica, porque eso es una infracción, dar un dato falso. Así es. Así es, dar datos falsos es recordarle a la población que esto es un tema de salud pública, no solamente se trata de que nosotros nos enfermemos, sino también que somos potencialmente fuentes de contagio, no solamente para los familiares. Entonces, es importante que esa información sea fidelina. Claro, claro, exacto, es importantísimo. ¿Qué sanciones hay para aquel que da un dato falso a propósito o no sigue la prescripción de la cuarentena después de llegar de viaje? Nosotros, en ese caso de la infracción, si se le puede ubicar a la persona, estas personas están cometiendo el delito de propagación de la enfermedad en contra del resto de los ciudadanos del país. Entonces, pueden ellos ser denunciados, dado que este es un decreto supremo que ha sido dictado por el gobierno. Entonces, a fin de evitar estos problemas, estos problemas legales, estas dificultades, es importantísimo que las personas puedan ellos contar con esta información. Y lo otro dato que queremos mencionar es que, por favor, aquellas personas que vienen por periodos muy cortos, no va a ser posible, lamentablemente, permitir su salida de estas cuarentenas, porque en este momento sí es obligatorio que tengan los 14 días estando haciendo la cuarentena, a fin de evitar esta propagación de este nuevo virus o de esta nueva variante de la enfermedad. Sí, queda claro. Y sobre el tema de los datos falsos, nos dicen entonces que pedían el teléfono celular y las personas daban otro teléfono celular. ¿Es así? Sí. Nos colocan otro número de celular o simplemente no nos contestan la llamada. Hay personas que se incomodan porque se les está haciendo una llamada simplemente de seguimiento. Nosotros esto lo habíamos implementado ya desde hace el 5 de octubre, que se han abierto los vuelos internacionales y hemos tenido en algunos casos hasta un poco más del 50% de personas que no hemos podido contactar. ¿50%? Es una cantidad bastante alta. Una puerta abierta al virus. Pero, doctor, se tiene que sancionar porque si no nos muestran, por ejemplo, de manera pública la sanción que hay para este 50% de viajeros que ha ingresado, después vamos a estar hablando de 80 o 90. De lo contrario, no vamos a poder controlar la pandemia en nuestro país. Sí, efectivamente, los vuelos siempre han sido un riesgo. El vuelo per se no es un riesgo. Sin embargo, sí que las personas vengan trayendo o siendo portadoras. Le comento un poco más. De estas siete personas que hemos identificado en estos tres días, todas tenían ya un documento PCR negativo, una constancia que decían que eran negativos, no eran sintomáticos y de manera aleatoria se les identificó. Igual lo que sucedió en Chile, ¿no? Los hemos identificado y salieron positivos a las pruebas antigénicas. O sea que, claro, es que lo que la gente no sabe es que hay una ventana, ¿no? La prueba molecular, la PCR, puede dar negativos si la infección es muy reciente, digamos. Un día, dos días, de repente, antes de viajar, estaban infectados. Porque la otra es que la PCR sea falsa, que sea un certificado falso. Esperemos que eso, la segunda opción, no sea la verdadera. Esperemos que no estén falsificando esos documentos, porque estamos confiando en la capacidad de las personas de su honestidad. Pero, sobre todo, efectivamente, podríamos tener algunos errores también en la prueba, en algún momento de la toma, que pueda tener muy poca carga viral, que todavía no esté incubando una gran cantidad de la enfermedad. Y esto, pues, hace de que la persona podría estar en este periodo, que cuando llega al país ya se encuentra de manera sintomática, o, en todo caso, aportando el virus. Y eso sí se vuelve peligroso. Claro, porque me dice que las pruebas de acá son las del antígeno. O sea, que si lo detectan, es que la infección está contagiando. Pleno contagio. Efectivamente. Efectivamente. La prueba antigénica y el PCR lo que hace es identificar virus en la cavidad nasofaryngea, tanto por la toma que se hace a través de los orificios nasales o a través de la garganta. Eso implica que el virus está en esa persona circulando y es efectivamente contagiante a través de su vida respiratoria. Muy bien. Gracias, doctor. Doctor, estaremos en contacto, por favor, para poder seguir informando y generando conciencia en la gente, ¿no? Y ya se dan cuenta que así les hayan hecho esta prueba molecular PCR, igual podrían tener el virus por el momento en el que se ha hecho la prueba, por lo que han hecho días previos y entre la toma y el viaje, que normalmente la gente no está haciendo la cuarentena, sino que está terminando de disfrutar sus últimos días de viaje y luego vienen. Así que, por favor, mucho cuidado y hay que acatar esta cuarentena de 14 días. Muchas gracias.